hola papás buenas noches cómo están en este vídeo les quiero explicar acerca de las irrigaciones con el tema que vamos a ver el día 19 de febrero en el cual vamos a la doctora maría sornosa el doctor luis de la torre y yo hablando acerca de toda la enfermedad de hisprung desde el día 1 es decir desde el nacimiento hasta la cirugía es muy importante lo que se hace en este periodo de tiempo para que los bebés estén bien los niños todos los niños con enfermedad de hisprung van a necesitar una maniobra o un procedimiento que se llaman irrigaciones rectales las irrigaciones rectales permiten que los bebés estén en muy buenas condiciones para llevar a cabo la cirugía de forma ideal los bebés no deben ser operados si no han sido preparados irrigados y desinflamados de su intestino antes de someterse a la operación no todos los bebés van a mejorar con irrigaciones estos bebés en particular van a necesitar una cirugía sin embargo la gran mayoría de los niños con irrigaciones rectales van a estar muy bien las irrigaciones rectales se llevan a cabo en casa tienen que enseñar a cada papá a cada mamá a hacerla a sus médicos se hace con una sonda foley generalmente usamos esa sonda foley se hace con solución salina fisiológica y se hace con jeringas las irrigaciones rectales se inician en cuanto se sospecha que el bebé puede tener la enfermedad de todo esto vamos a estar hablando el día 19 de febrero no se pierdan nuestra sesión con nuestro webinar para papás hisprung y para padres desde el día 1 hasta la cirugía los espero no 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 no